Ella en mi tierra cantora, por conocer otros pagos, por ir dando los caminos, pero vienes a estar en San Diego. En el que se vivo solo, por la que llegue la vida, que ya la sombra es que pasa y te rellena de heridas. En el que se vivo solo, por la que llegue la vida, que ya la sombra es que pasa y te rellena de heridas. De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera, una notaría de canto y un baile de chacareras. Un baile de chacareras, bajo ese cielo estrellado, donde comune a los bombos con los vientos y el sacchallón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!